Y al respecto tenemos al analista político Juan Luis González Pérez desde Cádiz. Saludos, señor González. España ante otra diada y un referéndum independentista. Rajoy, ¿puede superar este desafío? ¿Usted qué cree? Bueno, pase lo que pase el 1 de octubre, creo que es imposible que se supere la gran brecha, la gran fractura abierta por el Estado español ante el desafío independentista en Cataluña. Mucha gente de verdad ya se ha desconectado de España y no va a reconectar fácilmente, no va a volver hacia atrás. Pero es que la política de Rajoy, de ponerse de perfil ante los problemas, de esconder la cabeza como un avestruz, lo único que va a hacer es agravar el conflicto de Cataluña con Madrid. Por eso creo que está muy claro que Rajoy y el PP están incapacitados para responder adecuadamente a los planteamientos de Cataluña, entre otras cosas, porque son ellos los que lo han provocado favorecidos. Por un lado, porque nunca han aceptado el hecho de que vivimos en un Estado, en una nación de naciones, y han usado los mecanismos a su alcance, fundamentalmente los tribunales políticos, para evitar el autogobierno. Así ha llegado a convertirse, como mucha gente reconoce, en la mayor fábrica de independentistas del Estado de todos los tiempos. Y por otro lado, la verdad es que ni los catalanes ni nadie pueden sentirse contentos, orgullosos con que lo gobierne una banda para delinquir, que es como han definido al PP muchos jueces, enterrada hasta la ceja en caso de corrupción. A muchos también nos gustaría independizarnos de eso. Señor González, en las filas de la oposición se escuchan voces a favor y en contra del referéndum. ¿Busca sus propios intereses partidistas o creen en lo que dicen? Bueno, como suele pasar, cada cual tiene sus propios intereses. Y la verdad es que mucho, quizás la mayoría, solo mira a corto plazo pensando en lo que dicen las encuestas ante próximas elecciones. Otras formaciones, sin embargo, o algunos líderes individuales están pensando de manera más integral en qué ha sucedido para traernos hasta aquí y cómo se podría arreglar esto definitivamente en cara al futuro. Y es que realmente el Estado español lleva sumido en un inmovilismo soporífero desde 1978. Y este movimiento de protesta de buena parte del pueblo catalán de hoy en la diada o de lo que pase el 1 de octubre puede ser un aviso definitivo de que el modelo de Estado surgido del postfranquismo está agotado y no vale para nuestras sociedades actuales. Por eso piensan que ya es hora de culminar esta obra inacabada, que se demó transición de la dictadura a la democracia y que hay que crear entre todos y todas un nuevo marco de descentralización del Estado. Hoy esa tarea que digo que pocos proponen, pero que algunos sí lo están haciendo de manera muy brillante, esa tarea se hace más necesaria que nunca. Señor González, muchísimas gracias por sus opiniones. Ha sido muy amable de su parte.